Hoy vamos a hablar sobre blockchain, que estuvimos ya, tuvimos la charla anterior también a borde de este tema, contando los resultados del proyecto que estamos desarrollando en el grupo del P2P Models, pero hoy va a ser una charla más divulgativa, más divulgativa porque cuando nos cuentan cosas de blockchain muchas veces no sabemos exactamente qué implicaciones tiene esta tecnología más allá de lo que son las criptomonedas. Entonces esta charla no es técnica, lo siento por los que soy grandes expertos en blockchain, porque la tengo orientada en general para todos los públicos y creo que puede ser también interesante ver sobre todo lo que se ha logrado a través de los smart contracts. Hablaremos al principio un poco de lo que son las criptomonedas, cómo funcionan, para luego pasar a los smart contracts y al final quiero comentar el interés que está despertando esta tecnología en los metaversos, que parece que va a ser una de las, la evolución de lo que serían las redes sociales en internet. Se ha sido bastante divulgativa sobre lo que es blockchain y sus implicaciones, especialmente lo que tienen los smart contracts. Esto es una continuación de lo que estuvimos viendo el otro día en la charla que se hizo del proyecto P2P Models. Entonces estaba aquí hablando de un pueblo donde resulta pues que no tienen acceso al dinero fiat fácilmente y por tanto deciden crear su propia moneda, que la han llamado el cambalache. El problema que hay es que no saben cómo, cuál es el saldo que tiene cada uno cuando quieren hacer transacciones. Entonces la primera solución que se les ocurre es que cada persona del pueblo tiene su propio libro contable donde van poniendo la cantidad de cambalaches que tienen. Entonces, por ejemplo, cuando Ana quiere comprarle un caballo a Pepe, Pepe dice, mira, este vale 12 cambalaches y lo que tiene que hacer es, pues bueno, Pepe mira que le dice a Ana, sí, mira, aquí tengo apuntado que tengo mis 25 cambalaches, me voy a restar 12 y tú te anotas estos 12. Y cada uno va anotando así en su libro el resultado. Claro, este requiere que todos sean gente muy muy honesta y tener todos una gran confianza en los demás. Lo cual hace que este sistema realmente pues no es excesivamente práctico porque reposa en una confianza absoluta y cualquier persona aquí deshonesta pues podría coger y apuntar cualquier cosa en sus libros. Entonces deciden, pues vamos a elegir a una persona que sea la que lleve toda la contabilidad. Eligen a uno del pueblo que se llama Carlos Borromeo, no sé si alguien sabrá de dónde sacaba este nombre, y esta persona que todos consideran que es muy listo y es una persona fiable, una persona honesta, y entonces esta persona es la que va a anotar los saldos y va a llevar el registro de las cuentas de todo el mundo. Cuando Ana quiere comprarle el caballo a Pepe, pues van a ver a Carlos Borromeo y Carlos les dice pues sí, efectivamente Ana tiene suficientes cambalaches, se los voy a restar, se los voy a añadir a Pepe y de esta manera pues hacen la transacción. Entonces esto pues parece que funciona bastante mejor que el sistema anterior, pero también tiene sus problemas porque imaginaros que Carlos se pone enfermo y no puede atender a la gente, o bien que el señor este pierde el libro, imagínense, o a lo mejor puede ocurrir que llega por aquí otro y este último que se llama Juan y es más listo que nadie y consigue convencerle para anotar otras cantidades distintas y se reparten los beneficios. Entonces claro, dicen, pues esto a lo mejor no es la mejor solución tampoco. Entonces otra solución que se les ocurre a continuación es decir, pues mira, en vez de que uno solo tenga las cuentas, vamos a hacer que todos vamos a tener el libro de cuentas y entonces todos van anotando todas las transacciones y todos los saldos de todo el mundo. Y entonces aquí pues cuando Ana quiere comprarle el caballo a Pepe, Pepe lo que va a hacer es que va a ir viendo a otras personas del pueblo y cuando más de la mitad de las personas que ha visto ve que tienen anotado que Ana tiene suficientes fondos pues dice, oye, venga, vamos a hacer la transacción. Entonces Ana lo que va a hacer es que va a ir viendo a todos los demás, les va a ir firmando en sus libros que gasta 12 cambalaches para comprarle el caballo a Pepe y entonces va firmando en todos los libros que ha hecho esa operación. De manera que todos van actualizando las cuentas. Entonces este sistema desde luego es el más seguro de todos, pero claro, tiene el problema de que tienen que ir todos aquí todo el día cargando con el librito y que cuando tienen que hacer cualquier cosa pues tienen que ir buscando al resto de la gente. Entonces la verdad que aunque sea muy seguro es poco práctico. Pero resulta que con el plan de digitalización del gobierno pues han conseguido poner una gran red wifi en el pueblo y todos tienen un ordenador y entonces hacen que en vez del libro pues que sean sus propios ordenadores los que conectados hay en una red en el pueblo pues puedan hacer estas operaciones. Y de esa manera ya se ahorran el tener que ir con el libro y tienen un sistema súper eficaz que cumple todos estos requisitos. Esto es básicamente la idea de lo que nosotros llamamos el ledget distribuido, o sea, un libro contable, un registro distribuido y aquí claro, lo que tenemos que ver es cómo esto se implementa, o sea, qué protocolos tenemos entre los distintos ordenadores para poder llevar adecuadamente este libro contable en todos los sitios de la misma manera. Y cómo recuperarse, por ejemplo, cuando un ordenador se apaga, cómo recupera las transacciones que habían pasado durante ese tiempo, etcétera, y mantener la consistencia entre todos. Entonces este es básicamente el problema que tenemos que resolver. Pero vamos, la idea básica es que al final este sistema es el más seguro, aquí no tienen que confiar en un señor como el Carlos Borromeo, sino que todos tienen acceso a toda la información que ocurre. También puede ocurrir aquí que de repente llegue un viajante por el pueblo que no tiene ninguno de estos ordenadores y dice, oye, que yo vengo aquí a hacer negocio. Y dicen, pues si no tienes cambalaches no vas a poder hacerlo. Entonces lo que dicen, pero no te preocupes, nosotros te vamos a permitir hacer operaciones, tú nos das algunos productos o alguna cosa y a cambio te damos unos cambalaches y vamos a apuntar en nuestros ordenadores que tienes tú también aquí una línea para llevar tus cuentas, ¿vale? Pero tú no tienes un ordenador de estos. Entonces esto sería el equivalente a lo que llamamos el monedero en estas redes que tenemos. Y claro, ya que nosotros estamos gastando energía, que además cada día sube más, pues te vamos a hacer pagar una tasa por tener este monedero para poder comerciar con los cambalaches. Y vale, pues esto es básicamente lo que se está haciendo hoy día. Entonces, claro, el problema como hemos dicho es cómo se consigue mantener este registro distribuido de todas las cuentas. Entonces este es un problema que empezó a considerarse a partir de los años 90 un grupo de activistas que se hicieron llamar los cipherpunks, un poco jugando con la idea del ciberpunk, que era un subgénero aquí de ciencia ficción, pero poniéndole la parte de cifrado, porque esta gente que eran básicamente matemáticos, ingenieros, lo que querían era, ante el riesgo que puede ocurrir en Internet, de que nos estén completamente controlando, pues lo que querían era asegurar la privacidad. La privacidad la definían como valor supremo. De hecho hay un manifiesto donde se describen sus principales principios y la manera de conseguirlo, de garantizar la privacidad, pues era utilizando una serie de algoritmos de cifrado que les permitiera hacer transacciones seguras y de manera privada, sin que haya ningún gobierno ni ninguna institución que pueda ver lo que están haciendo. De esa manera consideraban también que una de las cosas importantes era el poder tener para hacer estas transacciones algún tipo de moneda, moneda que representara estas transacciones. Cuando se les preguntaba que, bueno, si no tienes nada que esconder, ¿por qué hay que proteger tus datos? Es que ha habido tantos casos, incluso de compañías que a lo mejor pues no tenían intención de vender los datos, algunas a lo mejor sí, que claro, aquí uno se plantea ¿por qué tengo yo que dejar mis datos en posesión de otros? Entonces, se fueron produciendo muchos desarrollos, hubo modelos que se fueron publicando de monedas electrónicas, como el ICAS y otros. También hubo algunos sistemas, por ejemplo, el Proof of Work, la prueba de trabajo. Esto en principio no se desarrolló para monedas, se desarrolló para evitar spam. Básicamente la idea era que cada vez que alguien tenía que enviar un email tenía que ejecutar algún tipo, resolver algún tipo de problema matemático que requiriera cierta computación, de manera que si uno quiere enviar miles de mensajes, miles de correos, pues, que le llevara mucho tiempo y de esa manera evitar el spam. Esto luego se ha utilizado en Bitcoin. O sea, que vemos que hubo muchos desarrollos también desde el punto de vista criptográfico, hasta que en 2008, pues, apareció el famoso artículo donde se describe el Bitcoin, por el famoso Satoshi Nakamoto, que todavía creo que no sabemos quién es. Entonces, aquí básicamente el problema que intenta solucionar en una red como esta que hemos visto es el problema que se llama aquí del doble spending, el doble gasto. O sea, que yo no puedo utilizar una moneda varias veces porque en Internet podemos copiar un fichero y transmitirlo todas las veces que queramos, pero claro, no queremos que esto ocurra con una moneda. Entonces, aquí se trata de aplicar varias de estas tecnologías para resolver este problema. Entonces, se plantea una moneda virtual, una moneda virtual que no está descentralizada, no depende de ningún banco central. Y, claro, lo que se busca es resolver el problema de la confianza, que es el problema que teníamos aquí en nuestro pueblo. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es la manera de funcionar el dinero fiat respecto al Bitcoin. En el dinero fiat, por ejemplo, los euros o los dólares, tenemos un banco central que es quien emite la moneda. Esta moneda la podemos utilizar nosotros, pero cada vez que estamos haciendo transferencias, por ejemplo, de una cuenta a otra, estas transferencias se van registrando y hay unas entidades que son los bancos que se encargan de registrar estas transferencias y para ello utilizan la famosa red SWIFT, que estos días ha cobrado bastante popularidad en los medios. con una red blockchain, todos los papeles estos de la red de transacciones, los bancos que se encargan de hacer este registro de las transacciones y la emisión de la moneda, todo esto se hace en la propia red. La propia red es la que se encarga de ir emitiendo la moneda, de ir manteniendo en una serie de bloques todas las transacciones que se van produciendo, o sea, van haciendo también el registro, o sea, hacen todas las actividades que hacían estos, con lo cual los usuarios simplemente interaccionan a través de esta red que es la que genera la moneda y registra todo. La red hace todas estas cosas, con lo cual nos hemos quitado, por ejemplo, estos intermediarios que hay aquí, que estos eran el Carlos Borromeo. Carlos Borromeo, de hecho, es que es el patrón de la banca y los contables. Otra de las características que hay es que el dinero fía, el suministro que puede haber es ilimitado, en cambio las criptomonedas veremos que normalmente tienen un máximo de dinero que se puede emitir. Los bitcoins, pues al principio no estaba claro, incluso perseguido por algunos países, pero hoy día está bastante aceptado legalmente en países, por ejemplo, de Norteamérica, la mayoría de países europeos. Hay países donde se considera ilegal, aunque luego se puede utilizar, porque al final uno puede suscribir un monedero de manera anónima. países donde la situación es ilegal, etc. Se puede ver en qué países se está usando el bitcoin. Esto es curioso. Entonces, los países que ahora mismo tienen más uso de criptomonedas, esto se ve, ¿no? Es la India, Estados Unidos, luego Rusia, Nigeria, Brasil. Es muy curioso cuando uno ve luego también aquí a lo mejor el tanto por ciento de la población que utiliza criptomonedas. Entonces, vemos que Rusia y Ucrania son los países donde hay más parte de la población que utiliza criptomonedas. Luego hay países como Venezuela, ¿vale? Y luego está, pues, por ejemplo, pues, Estados Unidos, la India. Pero países europeos, pues, bueno, está un poco Reino Unido, pero que no estamos tan metidos. Son muchos países que se podrían considerar de economías o países un poco más del tercer mundo. Aquí podríamos preguntarnos es que, ¿cuál es la razón de que países como Venezuela, Rusia y Ucrania sean los que más población que utiliza moneda? Y puede ser a lo mejor, bueno, es una sugerencia, porque son países donde la gente tiene muy poca confianza en sus gobiernos. Entonces, buscan quitarse a ese intermediario que no les parece fiable. Bien. Bueno, la base tecnológica para construir el Bitcoin es, por una parte, sistemas estos de criptografía simétrica o de clave pública que ya conocemos. Y las funciones hash. Actualmente se está utilizando el hash de 256 bits, pero ya se está planteando en muchas de las blockchains el utilizar el D512 para tener mayor seguridad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues, básicamente, lo que hacemos en una blockchain es agrupar un conjunto de transacciones en bloques y cada nuevo bloque tiene como referencia el hash del bloque anterior. Se va creando así una cadena, que ahora veremos cómo funciona esto. ¿Vale? Las transacciones, básicamente, lo que tienen es, están firmadas. Si os acordáis, en el ejemplo que hemos visto del pueblo, cuando alguien hacía una transacción, Ana tenía que ir a firmar a todo el mundo, ¿no? Pues, esto lo hacemos utilizando su clave privada. El que nace la transacción tiene que firmar esa transacción utilizando, por otra parte, la clave pública del destino. ¿Vale? Y las transacciones aquí van encadenadas. No nos vamos a meter aquí en gran detalle en esto, pero la idea es esto, que vamos teniendo las transacciones. Y, básicamente, si uno se lee el artículo este de Bitcoin, dicen que una moneda electrónica es precisamente una cadena de firmas digitales. O sea, que aquí lo que hacemos es que vamos, para saber el saldo que tiene alguien, pues, lo que hay que ver es la cadena de transacciones para esa clave, para ese destino. Podemos ver, como esto es una red pública, se pueden ver todas las transacciones. Nosotros basta con instalarnos, si queremos, en un ordenador el software correspondiente, por ejemplo, de Bitcoin, y podemos tener acceso a todo. Y hay sitios públicos donde se puede ver. ¿Veis? Por ejemplo, aquí en Bitcoin, en blockchain.com, se pueden ver varias cosas. Y podemos aquí ver cuáles son los últimos bloques que se han ido generando. Los bloques se serán generados cada 10 minutos, más o menos. Y aquí tenemos, por ejemplo, los últimos bloques que he salido generando aquí en Bitcoin. Podemos llegar y ver para cada bloque cuál es su hash. Que va a percibir aquí un conjunto de ceros. Ahora veremos por qué es esto. ¿Vale? Y podemos ir viendo, pues, el hash de, bueno, ya veremos aquí del árbol donde están todas las transacciones. Y podemos ver todas las transacciones. Aquí vamos viendo una transacción y otra y otra. Para cada transacción se puede ver también, ¿eh? De quién a dónde, cuál es el coste que ha tenido la transacción. Se puede ver en Bitcoin o incluso en dólares. Bueno, esta en concreto no la han considerado cuota, ¿vale? Pero vamos, que a veces es cuestión de céntimos. Y se puede ver, pues, de quién a quién ha ido la transacción y cuánto ha sido lo que se ha enviado. Y podemos verlo esto para todas las transacciones del bloque. Y podemos ver aquí también si queremos detallar las transacciones. Podemos ir por bloque o podemos ir viendo todas las que se van produciendo. O sea, que vemos que es completamente transparente. Podemos ver todo lo que está ocurriendo en la red en cualquier momento. Aquí está lo que es interesante, que es ver la manera que se tienen de generar los bloques. Entonces, cuando alguien quiere hacer una transacción, estas se van enviando a la red para que se validen. Y lo que hacen los nodos que están generando, o que intentan generar bloques, pues, lo que hacen es que agarran un conjunto de estas transacciones y, pues, generan lo que se llama el árbol de Merkel, generando los hards de las transacciones, etcétera, y tal. Y tenemos también, por una parte, o sea, teníamos el hash generado a partir de todas las transacciones que se han elegido para este bloque, junto con el hash del bloque anterior, que es lo que nos permite ir generando esta cadena de bloques, y se plantea un problema matemático, bueno, un problema que es el descubrir un número, el número este lo llama NONS, que viene de NUMBER USED ONES, un número usado una vez, de manera que el hash que yo voy a obtener de todo este bloque, con este número que tengo que adivinar, tiene que ir precedido un conjunto de ceros. ¿Os acordáis que os he dicho, mirad que aquí este hash tiene un conjunto de ceros, no? Cuanto más ceros, pues, más complicado es hacer este problema. Bueno, entonces, básicamente, lo que se trata es esto de generar hash, de encontrar el número que nos permita generar un hash con un conjunto de ceros. Esto, normalmente, con los sistemas actuales, pues, se suele hacer cada 10 minutos o así, ¿no? Una vez que un nodo ha encontrado este número, pues, genera el bloque y se lo pasa a todos los demás nodos para decir, oye, que he ganado aquí y tengo derecho a que se incluya este bloque en la red. Entonces, cuando más de la mitad de los nodos están de acuerdo, pues, este bloque se inserta y todos se tienen que poner a generar bloques para otras transacciones que no sean las que ya están aquí, ¿vale? Y de esta manera se van generando los bloques, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que generar esto, pues, requiere bastante poder de computación, pero la idea es conseguir que esto haga el sistema fiable, robusto, ante ataques, de manera que no se pueda conseguir trampear la red porque tendríamos que ir trampeando. Si queremos trampear una transacción en un bloque, tendríamos que cambiar todo ese bloque y el siguiente y el siguiente y, como todo esto lleva tiempo, mientras tanto los demás iban generando bloques, en fin. Esa es la manera. Este es lo que llamamos el mecanismo de prueba de trabajo porque requiere una gran capacidad computacional. Como esto está dando problemas de energía y también, puede ser, de escalabilidad, pues, ya se están planteando otros tipos de algoritmos de consenso para validar los distintos bloques que tenemos en la red. Por ejemplo, el proof of stake y varias... Hay por aquí, la verdad que una gran cantidad de algoritmos que se pueden encontrar en esta referencia. Aquí, al principio, uno podía generar bloques de estos con un ordenadorcillo, pero cada vez se va poniendo más cero ordenante y cada vez es más difícil y se requieren grandes granjas. Al principio, la recompensa inicial por crear uno de estos bloques será de 50 bitcoins. Esto cada cuatro años se va reduciendo a la mitad, de manera que pasa luego a 25, 12 y medio, y ahora estamos actualmente que cada bloque se recompensa, cada bloque generado con 6, con 25 bitcoins, que más o menos, pues, salen cada 10 minutos, y hay un límite máximo. Esta es una de las diferencias que tenemos, que he comentado antes, con respecto al dinero fíat. En un banco central se pueden generar todos los millones que queramos, todos los millones de euros, que es lo que está haciendo, por ejemplo, recientemente el Banco Central Europeo, pero aquí se estipuló desde un principio que el máximo son 21 millones, que no se llegará a encontrar nunca, es una próxima, se va cada vez, como vamos aquí, mitad, 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 y llega un momento que no se puede dividir la unidad mínima en la que se puede comprar un bitcoin, que son los satoshis, y entonces, pues, bueno, aquí una de las cuestiones que se plantea a la gente es, bueno, en el momento en que ya no se pague por generar bloques, ¿cómo va a seguir funcionando esta red? Pues la idea es que hay una tasa, se puede cobrar una tasa, por cada transacción, que es lo que comentabas antes con el ejemplo del viajante. Y esto es básicamente la, bueno, de hecho, en muchas redes de blockchain, dependiendo de la tasa que querramos pagar, pues nuestra transacción puede tener más o menos prioridad para que sea incluida en un bloque. Entonces, básicamente aquí la idea es un poco como la fiebre, como lo que es el oro, o recursos que se van extrayendo, al principio es fácil extraer recursos, pero a medida que pasa el tiempo, hay menos recursos, el coste de extraerlos es mayor, y vamos acercándonos siempre al límite máximo. Si uno quiere hacer transacciones con criptomonedas, por ejemplo con Bitcoin, pues lo que hacemos al principio es crear nuestro propio wallet, nuestro monedero. Un monedero de estos básicamente lo que tiene es una clave pública y una clave privada, y cuando queremos hacer una transacción con alguien, por ejemplo, si aquí tenemos el caso de Rob y Laura, y Laura, Rob quiere enviar dinero a Laura, entonces lo que tiene que hacer es que Laura le pasa su clave pública, puede ser por ejemplo a través de un código QR, y de esta manera te dice, pues le voy a pasar una cantidad de Bitcoins a Laura. Entonces lo que hace el monedero de Rob es dar la orden, incluyendo además, pues dice, oye, voy a aceptar una tasa por hacer esta transacción. Esta transacción pasa entonces a la red, firmada con la clave privada de Rob, y los mineros de la red, pues en un momento dado alguno tomará esta transacción y la incluirá en un bloque. Cuando este bloque ha sido validado por todos los demás, entonces a Laura le llegará que ya se ha realizado la transacción y que ya tiene los Bitcoins que le acaba de enviar Rob. ¿Vale? Esta es básicamente la manera. Entonces daros cuenta que aquí, nosotros cuando tenemos un monedero, un monedero que lo instalamos en el navegador, por ejemplo, en Betamask o alguno de estos, bueno, también hay monederos que pueden estar en nodos de la red. Aquí nosotros realmente no tenemos el dinero, lo que tenemos es un software que nos permite ver qué transacciones se han producido para mi identidad y calcular cuál es el saldo que tengo con las distintas monedas. Bueno, hay varios tipos de redes blockchain, públicas, privadas, permisionadas o no, no nos vamos a meter en esto y vamos a ir a lo que más nos interesa, que es la parte de los contratos inteligentes. El concepto este que surgió con Ethereum, como ya conocéis, y básicamente la idea es que, igual que podemos almacenar transacciones, podemos almacenar código, un código que esencialmente, aunque me podéis corregir, pero básicamente lo que se trata es de que, establecer condiciones que si ocurren determinados eventos o determinadas circunstancias, entonces se producirán determinadas acciones. La ventaja es que al poner este código dentro de la blockchain, es un código que no se puede modificar y por eso decimos el código es vale. Y aquí veremos cuáles son las ventajas que tiene esto. Tenemos aquí un ejemplo que sería de aplicación de Smart Contras. Imaginaros que tenemos aquí un agricultor que quiere asegurar su cosecha. Entonces este agricultor, pues considera que si pasan más de cinco días donde la temperatura ha subido 45 grados o más, entonces él perdería su cosecha y lo que quiere es asegurarla. Entonces se genera un contrato que se codifica como un Smart Contract donde se establecen estas condiciones. Para hacer este Smart Contract, el agricultor este tendrá que pagar una cantidad de monedas, la cantidad estipulada en el contrato y quien va a ser el asegurador tendrá que garantizar que hay unos fondos. Estos fondos de alguna manera se quedarán congelados aquí en el Smart Contract. El Smart Contract lo que hará es comprobar si se cumple la condición. Entonces todos los días pues irá a lo que llamamos un oráculo que es quien le va a decir si la temperatura ha subido o no más allá de 45 grados ese día. Ese oráculo pues lo estipularemos en el Smart Contract. Podemos decir por ejemplo que es la agencia estatal de meteorología. Y entonces pues nada, el Smart Contract de manera automática va comprobando. En el caso en que pasen más de 5 días donde la temperatura ha superado los 45 grados, el Smart Contract lo que va a hacer es que estos fondos que tenía aquí de quien los había aportado para asegurar se le transfieren directamente al agricultor. Aquí una ventaja que hay con respecto a otros sistemas de seguros es que el agricultor no tiene que andarlo o llamando a la compañía de seguros y decir, oye, que han pasado los 5 días y me tenéis que pagar esto. No, no, aquí se ejecuta automáticamente. Esta es una de las grandes ventajas. En caso de que no hubieran pasado esto y pase el año y no se ha producido la condición pues este de aquí recuperaría los fondos. Y esto es básicamente la idea. Entonces la ventaja es esta que ninguno puede hacer trampas aquí y no tenemos aquí contencioso si nos necesitamos de un tercero en caso de litigio porque el litigio resiste. El contrato se ejecutará automáticamente. Y esto da lugar a la creación de muchas cosas. Una de ellas son lo que llamamos los tokens. Por una parte hemos visto las criptomonedas como el Bitcoin, el Ether, etc. Pero yo puedo hacer un Smart Contract para generar mi propia moneda. Yo puedo decir, voy a generar pues la moneda del ITC. Entonces, pues generamos un Smart Contract donde hacemos que se vayan a generar una serie de tokens ITC y podemos decir, oye, quien quiera comprarlos pues nos va a dar a cambio por cada ITC pues medio Bitcoin o lo que queramos definir. De manera que nosotros tenemos nuestra propia moneda virtual veremos que estos tokens pueden ser fungibles o no y crearlos es muy sencillo. Ya os digo, es simplemente hacer un Smart Contract y de hecho luego también hay sitios páginas web donde podemos llegar y en cinco minutos crear nuestra propia moneda. Otra cosa es que luego la gente nos las compre, claro. Entonces, con esto si tenemos estas monedas bueno, para crearlas lo que hacemos es imaginaros que tenemos aquí un proyecto y lo que queremos es financiarlo pues creamos nuestros tokens y podemos hacer lo que se llaman ICOs las ofertas de moneda inicial. Entonces, aquí lo que hacemos es decir oye, vamos a hacer esto creamos una web donde explicamos el proyecto lo vendemos muy bien y un montón de gente dice oye, pues mira voy a comprar los tokens porque luego con estos tokens pues tendré un beneficio en el futuro o podré a lo mejor participar de alguna manera en esta empresa etcétera. Imaginaros una manera de hacer tokens es que quiero hacer yo una empresa para dar seguros entonces este señor que aparecía aquí uno solo realmente no es uno es un conjunto de personas que han aportado que han comprado tokens para participar como miembros de la compañía aseguradora y luego se repartirán los beneficios en función del número de tokens que tienen. Entonces yo para esto pues creo lo creo con una ICO y esta es la idea entonces esto tuvo hace unos muy pocos años bastante éxito pero claro el problema que hay es que había gente que que no una vez que había recuperado había recogido todo el dinero pues dejaba el proyecto no lo realizaban y se quedaban con todo ello entonces hubo bastante bastante fracaso y de esta idea y se han creado alternativas como los ICOs que básicamente la idea es bueno te damos aquí fondos pero hay un smart contract que va regulando por ejemplo a medida que vayamos cumpliendo los hitos del proyecto pues se te van a ir liberando los recursos por ejemplo para minimizar riesgos una de las usos más extendidos es lo que llamamos la DEFI o la finanza descentralizada aquí la idea es básicamente eliminar los intermediarios clásicos los bancos brokers etcétera y tenemos distintos tipos de negocios que podemos hacer aquí el primero naturalmente pues es los mercados que tenemos para token y criptomonedas o sea yo tengo bitcoin si quiero ether o tengo dólares si quiero comprar bitcoins o al revés pues esto lo hago en estos mercados los DEX ¿no? entonces bueno hay dos tipos de mercados para criptomonedas unos que son centralizados como Coinbase y Binance que son los más utilizados pero también los tengo descentralizados o sea que hay grupos de gente que pueden crear estas entidades para hacer intercambio ¿vale? ahí luego también tengo que hay gente que quiere evitar riesgos y lo que quiere es simplemente pues tener el dinero en un sitio donde más o menos me garantice cierta estabilidad respecto a una moneda de referencia por ejemplo respecto al dólar usado entonces pues estas son las que llamamos las stablecoins normalmente cuando uno quiere invertir pues uno lo que hace es que convierte su moneda en una de estas y a partir de aquí pues vamos comprando en uno de estos mercados vamos comprando pues otras criptomonedas también se pueden hacer préstamos como hemos visto también hay gente que define una especie de fondos de inversión con una serie de reglas predeterminadas establecidas en el smart contract para decir oye pues mira aquí vamos a ir haciendo compras ventas etcétera de criptomonedas o tokens teniendo de acuerdo a ciertos algoritmos en fin esto esto es un mercado bastante amplio y cada día surge hay muchos más modelos aquí de negocio y esto es lo que se conoce normalmente como defi por otra parte ahora lo que está de moda es los nft los tokens no fungibles aquí la idea es básicamente que a diferencia de los tokens habituales como pueden ser las monedas que yo si tengo un euro pues un euro y otro euro son billetes de 10 euros y otros billetes de 10 euros son completamente intercambiables porque al final representan lo mismo los tokens no fungibles es cuando tengo algo que no es intercambiable en el sentido de que es único por ejemplo una obra de arte que es uno de los sitios donde uno de los nacados donde más se está utilizando esta idea de los tokens no fungibles entonces yo lo que puedo hacer es tokenizar esa obra de arte de manera que tengo un smart contract asociado donde se establecen las condiciones de cómo se puede utilizar por parte del propietario entonces imaginemos que alguien hace una obra digital un icono bueno de hecho es uno de los campos donde más se está utilizando esto y yo lo lo pongo a la venta lo pongo a la venta y a lo mejor digo bueno pues esto lo vendo por 100 o lo vendo por un bitcoin imaginemos ¿no? y de repente yo tengo establecido que quien quiera utilizar esto pues tiene que pagar una tasa o por ejemplo también puedo establecer que cada vez que se revenda esa obra de arte ese token yo como creador el creador se puede llevar un porcentaje por ejemplo esto se hace bueno en algunos NFTs que ahora conozco se está dando a los artistas un 1% en cada transacción que haya o sea la primera vez se lleva un porcentaje la mayor parte de lo que por haber vendido su obra pero ya en todas las transacciones futuras se va llevando un porcentaje esto para los artistas es interesante porque por una parte pueden ver cómo ha ido la trazabilidad de por dónde va su obra y por otra parte pues una vez que la han vendido ya pueden seguir ganando también dinero que no es el caso con el mercado actual ¿no? tokenizar se puede tokenizar todo o sea se tokeniza obras de arte se tokeniza vídeos se tokenizan memes se tokeniza de todo uno de los toques más famosos que se vendió fue el primer tweet Twitter de hecho está tokenizando las cuentas de los usuarios registrados de los usuarios de pago de manera que cada uno es propietario de su identidad de tweet como un token y el primer tweet de la historia pues a alguien se le ocurrió comprarlo por el equivalente a casi 3 millones de dólares aunque Twitter dicen que lo dieron a obras benéficas ¿vale? entonces se puede tokenizar cualquier cosa también se pueden tokenizar elementos del mundo real yo puedo comprar una casa entre varios y podemos tokenizarla para repartirnos su propiedad y ver cómo se utiliza por ejemplo alquilarlo o lo que sea ¿no? la idea es que al final estamos tokenizando todo y esto es lo que sirve bueno también tenemos la posibilidad de hacer identidad digital soberana de manera que podamos controlar quien utiliza tal aquí en España pues Alastria ha definido un modelo que es ahora mismo yo creo el más avanzado que hay al respecto bien entonces esto de los toques la identidad digital todo esto nos sirve en parte también para lo que son las DAOs que estuvimos viendo en la charla pasada y aquí la idea es que en función yo no soy solo propietario de algo yo además por tener esos tokens tengo la capacidad normalmente bueno eso se tiene que establecer de ser miembro de una organización distribuida donde tengo derecho por ejemplo para tomar decisiones para participar en la toma de decisiones votando teniendo en cuenta el conjunto de tokens de que dispongo y todo esto al final está influyendo también en lo que es la nueva generación de metaversos el concepto de metaverso surgió en la novela de Neil Stephenson el Snow Crash ahí donde se creó el concepto de metaverso el concepto de avatar etcétera y otras novelas como Ready Player One que ha habido una película de Spielberg no hace mucho tiempo donde abordan también estos temas hubo un intento de hacer metaversos a principios de los años 2000 especialmente con Second Life que tuvo bastante éxito en su momento luego ya no tanto porque tampoco las comunicaciones y la capacidad de computación de los usuarios en general era suficientemente elevada y esto perdió pero ahora con los juegos virtuales en red que son plataformas que tienen capacidad para millones de usuarios online de manera concurrente pues se ha visto que se pueden juntar tanto esta capacidad que se ha desarrollado en todo el mundo este de los juegos virtuales junto con blockchain blockchain que es lo que aporta a los metaversos respecto a lo que había antes pues lo que aporta básicamente es que todos los elementos del metaverso están tokenizados y todas las transacciones que se pueden hacer en el metaverso que pueden quedar registradas y gestionadas en una blockchain y además permite que estos metaversos puedan ser descentralizados o sea que no sea una sola empresa la que tiene el metaverso como es el caso de lo que quiera ser Facebook sino que estén compartidos por distintas personas un ejemplo es de Central Land pero están saliendo otras alternativas como la de Sandbox y otras así que te pongo aquí un pequeño vídeo muy interesante donde se ve cómo funciona esto entonces en un metaverso pues lo que tenemos básicamente es un espacio donde podemos comprar parcelas de aquí y en cada parcela podemos construir lo que nos dé la gana claro yo todo lo que quiero ir desarrollando aquí todo esto cuesta recursos son tokens y aquí cada persona interacciona con su propio avatar los hay más o menos realistas los hay que utilizan una iconografía parecida a la de Minecraft o así como Legos el caso es que permiten nuevas formas de interacción ¿vale? y al final pues es todo el poder hacer negocios aquí la idea es que jugando uno puede ganar dinero y bueno esto parece que va a ser un nuevo modelo de negocios donde las principales compañías por ejemplo de moda pues están vendiendo sus trajes o o también pues muchas hacen promoción a través de estos universos igual que se empieza a hacer lo que se está haciendo ya en los de juegos virtuales entonces con esto acabamos básicamente la idea es que se plantean nuevos modelos de negocio donde no tenemos intermediarios y gracias a los demás contras además las reglas están bien definidas esto no obstante plantea problemas desde el punto de vista de la de la regulación la regulación son sistemas donde no hay gobiernos unas entidades que de alguna manera determinen hasta qué punto lo que se está haciendo aquí es correcto o no disputas pues se supone que los smart contras son la ley pero también ha habido casos donde por ejemplo en la primera DAO así importante de DAO que estaba hecha para soportar Ethereum hubo un hacker que consiguió sacar no me acuerdo si eran 50 millones de dólares o algo así de la inversión que había inicialmente allí y claro él dijo mira esto es legal perfectamente porque lo único que he hecho ha sido ejecutar los smart contras de determinada manera si había problemas en el código de los smart contras pues bueno esto el smart contras es la ley al final lo que se hizo allí fue una votación para decidir hacer un fork y salirse de esto hubo y el 97% de los que tenían tokens decidieron decidieron que había que crear otra red y solo un 3% estaban de acuerdo hasta las últimas consecuencias de que el código es la ley entonces bueno son cosas que hay que plantearse aquí en este sentido pues es parte de la investigación que se está desarrollando de ver cómo podemos conseguir que estas nuevas comunidades que hayan en el metaverso puedan tener una evolución positiva lo que podríamos llamar con buena salud este es un tema que a lo mejor Samer os puede comentar un día y la idea es que se está tokenizando el mundo no solo el mundo virtual también cosas del mundo real se van tokenizando para poder hacer transacciones con ellas en el metaverso o en estos mundos virtuales que se están generando y muy bien por aquí lo dejamos la charlita de hoy con las cifras con las cifras con las cifras